Música Voy a enseñar un poquito aquí Algo que voy a tocar en la noche con mis amigos de Coldplay Bueno es una banda que me ha gustado mucho siempre Conocí a Chris hace muchos años aquí mismo en Guadalajara Son tipos de primera de lo más sencillos y simples Y me lo había encontrado luego en Rock'n'Rio Ellos estuvieron viéndonos en Rock'n'Rio en Brasil Y luego nos pusimos de acuerdo para algún día subir Bueno pues ese día ya llegó Hoy es hoy en la noche Estoy muy emocionado Nos vamos a salir a darle a toda la gente de acá de Guadalajara No me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Gracias por la música de Maná Gracias por usted Gracias nuestro hermano Ok Ahora Vamos a cantar por ferro Ok Here we go 1, 2, 3 Rayando el sol ¡Gracias por verlo! No me muero por ti No me muero por ti No me muero por ti ¡Gracias!